Dale pues avísame Ya dale No tengo mucha experiencia volando aquí o yo Con la Q aceleras, con la Z frenas y con el ratón o WSD te mueve Yo tampoco es que sea muy bueno pues pero me entretengo Yo tengo la marca marcada, le di chip click a la venga, vamos acá a mi kilómetro Abre la brújula, ¿dónde está la brújula puesta? Ah, ahí está diciendo Sur 150 Más allá de la brújula puesta Ya adelante vas por una carretera, yo te voy a decir cuando pasamos por la carretera Y vas a empezar a volar por la carretera Ahí mismo, ahí en la carretera esta, no está clarito Claro, llegaste muy cerca weón Vamos directo para el Fyter Run Vamos para allá Tenemos cerca Tenemos un sector al norte Bueno, sí, vamos directo Voy al flanco derecho a ver Frente y flanco derecho, yo voy frente y flanco izquierdo Ahí va Allá veo la alambrada Baja Ah, 200 y pico de metro, 250 un pelo más Vale, ahí está el campo ahí coño, este es un mal sitio para entrarle, oíste Un mal sitio para entrarle, porque fíjate que esa avena está ahí despejada totalmente y no van a ver Vamos a llegarnos un pelo hacia el norte Para evitar la Para la izquierda Sí, ya, déjame que me ubique aquí Vamos para acá Vamos para acá Vamos para acá Vamos para acá El enemigo a lo lejos, al piso Sí, 11 o'clock ¿Está por el piso? Sí Sí, porque no veo a los huevones Far es far, que lo veo de pajito, pa' ver No veo a nadie Ah, ya lo vi Dejo, weón El grado 72 Estoy viendo con el rangefinder, da del otro lado de la alambrada para allá en el medio del campo 72, no chico El pendiente que vamos a estar en intermedio entre dos sectores, oíste Tengo que correr Tengo que correr Estos bichos tienen una vista de águila, weón Sobrehumana Pendiente a la izquierda ¿Qué veo tú? Ay, viste, ya nos disparan Sigue corriendo para la orilla de la playa, por donde voy yo Nada huevo, nada Yo digo que a lo mejor aquí no es el pueblito, ahí para donde están los sueltos Sí, pero ya vamos, no jodan Vamos acercando Estoy cruzado, hay aquí, vello Ay, sí Vamos a la orilla de la playa, me lo destapamos al pueblo de allá Las balas se están pasando y... Corre eléctrica, es muy pesa, huye en tanto Bien Dale, cuidado Mierda, mortero Mortero Ya sabemos que por aquí no... Ya sabemos que por aquí no... Ya sabemos que por aquí no... Tenemos que llegar por la costa este de la banda Por el paro o por el lado por donde siempre llegamos Por el medio es mala idea ¿Qué, qué? Paran un pelito porque no nos maten los morteros los dos Me quedé sin munición, qué bobo ¿Te cayó la munición? Sí ¿Qué munición usas tú 7-7? Yo no tengo de esos No, sí 11 o'clock, enemigo, far Aquí era donde quería llegar Aquí ya... Ya que ellos... Nos van a dejar quietos creo yo No, vienen detrás de nosotros, papá Sí Ya los vi Vienen corriendo pa' acá, hueón Échale plomo Vamos a tener que enfrascarnos en un peo aquí, coño de su madre ¡Aquí! Los dos que vi, bajaron la colinita Otro Otro Creo que te están pegando, Erick No, no, ahora sí me pegaron Sí, sí, de la derecha Ahora sí me pegaron Tieron un tiro en el hombro No, no, qué hacemos, avanzamos o retrocedemos? No, ya va, si esos tipos vienen por nosotros tenemos que matarlos Nos van a dejar llegar, nos van a... nos van a... nos van a... nos van a... flanquear, o... nos van a rodear por atrás mientras estamos para allá No, ya va, si esos tipos vienen por nosotros, tenemos que matarlos Está tirado en el piso en la colina, busquen la colina de ese saliente que está ahí, al frente, donde están los edificios Chotán es cagado, vale, no llega Mira, los morteros tienen los edificios esos, oíste Sí, los ve, métale Ah, perdón Te deberíamos entrar un papel ese pueblo, lo digo yo ¿Para el del frente? Sí, para donde nos están disparando, porque los otros no nos han visto Vamos, míralo ahí Cayó, cayó Gente, gente ¡Uy! 2 a capítulo, medium range 200 metros Ah, sí tengo que tirar el mortero, papá Ya maté el mortero, a uno Buena, buena Antes de que lo mataran Vamos a ver si reacciona, yo creo que el muñeco reacciona Si reacciona, me curo, te revivo, ya Ah, ahí está reaccionando, ahí está reaccionando Abre los ojos No sé, voy a curar Explosivo Armas Coño de la madre, no me sale para curar Por la costa de esto Explosivo ¿Para de nuevo a la clase? Sí, aquí no hay vida Bueno, vamos a hablar Gracias.